Hola curiosas y curiosos, ¿Sabéis de dónde surge la figura del rey Arturo? ¿Es mito o realidad? ¿Podría estar basada en la historia de un rey hispano? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy vais a flipar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si quieres saber más, acompáñanos. INTRO Casi cada año, el cine nos obsequia con películas basadas en un personaje icónico del medio medievo europeo, el llamado rey Arturo. Hemos visto de todo sobre este mito, desde musicales, cintas de animación o pelis de épicas aventuras medievales. Por lo tanto, para todos nosotros es familiar el mito del rey Arturo, Excalibur y los caballeros de la Mesa Redonda, así como también su búsqueda del Santo Grial o el eterno triángulo amoroso entre el rey de Camelot, su esposa Ginebra y el galante Lancelot. Pues bien, también ha pasado que muchísimos historiadores han buscado quien fue el protagonista real que inspiró al ficticio rey Arturo. Así, la búsqueda del protagonista que esconde esta leyenda, ha desatado infinidad de teorías. Y por lo tanto, los personajes históricos que pudieron inspirar a este monarca, son unos cuantos. El primero de esta larga lista, es un militar romano llamado Lucio Artorio Casto, un personaje que vivió en el siglo II de nuestra era. Incluso, esta hipótesis, tiene su propia superproducción cinematográfica, la película El rey Arturo de 2004, donde nos muestran a un soldado de las legiones convertido en rey. Otros arturibles, han sido el rey galés Arthut A. Mauric, que vivió durante el siglo VII, o Wandan Wynne, un caudillo britano del siglo V. Ya veis chicos, que de pretendientes, hay unos cuantos, y solo os nombraré unos pocos. Pero curiosos, os preguntaréis, ¿Cuándo nació la leyenda? Pues bien, resulta, que para legitimar al primer rey de la dinastía Plantagenet, en tierras de Inglaterra, Enrique II, encargó al monje Godofredo de Montmoth, la creación de una genealogía, es decir, crear de forma fantástica, a los antepasados de la corona británica. En el libro Historia Regum Britanae, la historia de los reyes de Bretaña, creado entre los años 1130 y 1136, Godofredo, hizo descender la corona británica, del mismísimo troyano Eneas. Y de este modo, los nuevos amos normandos, de aquellas islas, tenían su propia apopeya. Algo parecido, a lo que pasó en el siglo I antes de Cristo, cuando el emperador de Roma, Augusto, encomendó a Virgilio, la escritura de una apopeya de la ciudad, al más puro estilo, de las grandes obras griegas. Y que os expliqué, en este vídeo de aquí. Pues bien, en estos textos de Godofredo, que comienzan con los troyanos escapando de la guerra de Troya, y fundando la nación británica, es donde comienza a divulgarse la leyenda del rey Arturo. Por cierto, un libro que fue mainstream durante la Edad Media, aunque el libro en cuestión, tuviese escaso valor histórico, ya que hay grandes inexactitudes en los eventos relatados. Pues bien, ahora que sabemos de dónde nació la leyenda, os voy a hablar de otro personaje, que aparece en la lista de supuestos arturibles. En este caso, vamos a incorporar a un rey hispánico, Alfonso I de Aragón, alias el Batallador. Y es que resulta, que en 1992, el escritor suizo André de Mandac, propuso a este nuevo candidato, después de estudiar y analizar Parzival, una obra del caballero y poeta alemán del siglo XIII, Wolfram van Schembeck. Parzival, es un poema épico medieval germano, donde se cantaban las hazañas del caballero Parzival, en la corte del rey Arturo. Y resulta, que en algunos pasajes de esta obra, al monarca, al rey Arturo, se le nombra como Anfortas, curiosamente, igual que se le llamaba de forma abreviada, al rey Alfonso I de Aragón. Curioso, ¿verdad? Y es que, el título con el que Alfonso I de Aragón, se hacía llamar, era Alfonso Totus Rex, y en su forma abreviada, Anfortas, que era un seudónimo occitano. Incluso, en las monedas que acuñó en su época, aún podemos leer Alfon Rex, que como os digo, con los años, convirtieron en Anfortas. Pues bien, este rey, al igual que el arquetipo medieval, estaba fascinado por las órdenes de caballería, e incluso, formó parte de una de ellas. Entre los caballeros que acompañaban a Alfonso I, estaba su primo, Routrou II, conde de Perché, un nombre parecido al caballero de la Mesa Redonda, llamado Perseval o Parcival. Las amplias conquistas del batallador, comprenden, por ejemplo, la Campaña de Granada, en 1126, en la que acabaría pescando junto a sus tropas, y de aquí, curiosamente, cuadraría la leyenda del rey pescador, que aparece en los cantares del rey Arturo. O también, la Campaña de Bayona, en 1131, que con el asedio de esta ciudad del sur de Francia, se unió a la comitiva del batallador, el conde Pedro González de Lara, un conde, que unos años antes, había rescatado a la esposa del rey hispano, llamada Doña Urraca. La rescató del Castillo del Castellar, en Zaragoza, donde el mismo rey, había ordenado encerrarla. Y de esta forma, la leyenda de Lancelot, parece también tener aquí su reflejo, ya que Lancelot, era un importante caballero de la Mesa Redonda, y que es más conocido por su romance con la mujer de Arturo, la famosa Ginebra. Pero si esto realmente fue así, ¿cómo llegaron a las tierras británicas las andanzas del rey aragonés? Pues bien, resulta, que por aquellos tiempos, las relaciones de palacio, entre británicos y españoles, eran bastante estrechas. Sobre todo, la relación entre Ramón Berengué IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, con el rey británico Enrique II, y lo era, desde su boda con Petrolina, que era sobrina de Alfonso I. De hecho, cuando falleció Ramón Berengué, en su propio testamento, dejó como tutor de su hijo, el futuro rey Alfonso II de Aragón, al rey inglés. Además, muchos caballeros británicos, habían viajado al sur de los Pirineos, para unirse a la lucha contra los infieles. Incluso en la conquista de Tortosa, en 1148, muchos de los soldados de Enrique II, se unieron a las tropas aragonesas, para hacerse con ese importante bastión, a orillas del Ebro. Dando lugar, a apellidos como Anglés o Galles, que hoy, todavía perduran en aquella zona catalana. Por otro lado, anteriormente, los ingleses, también participaron en la Reconquista de Zaragoza, en 1118, donde encontramos al primer trovador, en lengua provenzal del que se tiene noticia, el noble Guillermo de Poitiers, o también llamado Guillermo el trovador. Otro personaje, que vinculaba la corona de Aragón, con la corona británica, ya que una de sus nietas, Leonor de Aquitania, se casó con Enrique II, y otra, era la propia Petronila, la futura reina de Aragón. Como veis curiosos, entre la nobleza, todo queda en casa. Y claro, es más que probable, que el matrimonio de Enrique II, con Leonor de Aquitania, llevara a la corte inglesa, los relatos, de aquel rey batallador, que viajaba, con una corte errante, formada por los mejores caballeros, venidos de tierras lejanas. Esto, unido a los guerreros, que volvían con vida, de aquellas campañas, al sur de los Pirineos, pudo dar origen a la leyenda. Y quizás, en ese momento, es donde nace, el mito del rey Arturo. Y de esta manera, puede que tanto Godofrodo de Mozmuz, como posteriormente Wolfram Borg Eschebach, tomasen como patrón ideal de rey medieval, la vida de Alfonso I el Batallador. Tal y como ocurre también, con la espada de San Galgano, un caballero italiano, de la Baja Edad Media, venerado como santo por la Iglesia Católica. Y que, a pesar de que la espada más famosa, clavada en la roca, sea la de Excalibur, el mito del rey Arturo, la única espada real, que se conoce hundida en una piedra, es la de San Galgano, que se encuentra en Italia. Exactamente, está ubicada dentro de la rotonda de Montesiepi, cerca de Siena, y perteneció, según la leyenda, al caballero del siglo XII, Galgano Guidotti. Y es que, como podéis ver, para poder narrar una buena historia de caballeros, los autores, se suelen inspirar casi siempre, por verdaderos personajes de carne y hueso. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Sabéis algo del origen del rey Arturo? ¿Sí o no? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Ah, y a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno, os hablo de la historia del no diluvio universal, y en el otro, de la arquitectura en la antigüedad. Son alucinantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Gracias.